Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos dio nacer a nosotros. Todos nosotros nacimos para ser la voz de los que no tienen voz, para ser la voz de los desposeídos, para abrazar a los que menos tienen. Como decía Raúl Alfonsín, vamos a aplicar la ética de la solidaridad y aquel que se cayó al pozo, solidariamente vamos a tenderle la mano para que vuelva la sociedad con nosotros. Vamos a convocar a todos y a todas los argentinos, a todos y a todas. Los que no creyeron en nosotros, vamos a pedirles que nos acompañen. No vamos a preguntarles de dónde vienen, vamos a preguntarles si quieren ir al mismo lugar donde queremos ir nosotros. Y si esos argentinos quieren una Argentina justa, una Argentina solidaria, una Argentina con trabajo, una Argentina con educación pública, una Argentina con salud pública, abracémoslo, sumémoslo y hagamos la Argentina entre todos que nos merecemos.